Conmigo José Isabel Blandón Castillo, analista político y yo creo que hoy, ingeniero, debemos empezar porque un hito en la historia de América Latina se cierra al fin la guerra más antigua del continente, de la FARC con el Estado colombiano. Buenos días Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia. Definitivamente el evento más importante que se desarrolla en nuestro continente y en el mundo hoy, uno de los eventos más importantes a nivel mundial, es la histórica firma de los acuerdos que se van a dar entre la FARC y el gobierno colombiano después de una larga de cuatro años de negociación y de más de 54 años de batallas y de guerras y de asesinatos. Se firma la paz, una firma que no trae la paz de por sí, pero sin esta firma no es posible lograr la paz. No es posible lograrla. Cerca de 17 jefes de Estado de América Latina estarán presentes en Cartagena en el día de hoy. Se espera que sea un acto solemne. Después de esta firma, se va a desarrollar el referéndum el día domingo 2. Todas las encuestas indican que el sí debería ganar con un 71%, lo que significa una victoria importante, pero el gobierno también está preocupado para que lo que vaya mucha gente a votar, porque el número de votantes indica la... Bueno, Colombia históricamente no es muy dado a ir a las urnas a votar. Pero el debate, como está lleno de tanta carga emocional, tanto los que están a favor, los que están en contra, esto puede que se impulse el voto. Yo hago mis mejores deseos de que primero el evento de hoy sea un evento como efectivamente sea de impacto nacional. Colombia va a ganar mucho con esta firma y si se ratifica lo que se ha pactado, porque vendrá mucha inversión a Colombia y se abre un nuevo capítulo en la historia. Pero no es esto, es lo único que necesita Colombia. El sistema político colombiano necesita de una reoxigenación, necesita de replantearse una mejor forma de participación de todos los sectores marginados colombianos, que son la mayoría, que ha quedado atrapado entre una partidocracia muy elitista y que no tiene participación local. De manera que vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, lo interesante es que tú participaste muy de cerca y viste el proceso de desmovilización del M-19 y la FARC también promete convertirse en partido político, es más, van a tener puestos ya en el Senado asegurados. Y eso obviamente es visto como, por lo menos parte del uribismo lo está viendo como una cesión a un grupo delincuencial más que a un movimiento guerrillero per se. Bueno, América Latina ha pasado, y el mundo ha pasado por muchos acuerdos de paz. La paz lleva en sí el reconocimiento de la terminación de un hecho bélico. Pero además lleva también en sí el perdón y el acercamiento de posiciones que eran irreconciliables. Porque si no, no hay paz. Mucha gente critica que se han hecho concesiones a la FARC. Sí, pero es que cómo se logra levantar la guerra si no es hacer a través de estas concesiones. Mire, el proceso democratizador en América Latina, por ejemplo en Chile, de la cual a mí me tocó participar. Que también fue un punto final. Hubo que tomar una decisión. Va la democracia, pero hay que hacer un alto a la campaña de ataques, porque si no, nunca se hubiera llegado a la democracia. Claro, sin justicia no hay paz, pero cuando hay guerra, el armisticio implica las concesiones a ambas partes, y claro, el vencedor lleva la mejor parte. Creo que el principal peligro que enfrenta no solamente Colombia, sino nosotros en Panamá, recordemos que Colombia es nuestra frontera, es que un sector de estas FARC después se arrepienta, porque su oficio durante muchos años ha sido ser matar, robar, están drogas. Tras traficar. Entonces, esa gente, o alguno de ellos, seguirá en ese negocio e intentarán buscar en Panamá un refugio. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar para impedirlo. La mayoría se va a incorporar, otros van a ser producto de vendetas internas. Esto no es un proceso que ha terminado. ¿Pasó en el M-19? Como no, pasó y seguirá pasando, sobre todo Colombia, donde como el sistema político no fluye, no permite la participación, lo que hace que grupos se encasillan, y las terratenientes en Colombia han controlado sectores igual que la guerrilla, y pagan movimientos armados. Los paramilitares que están... Y yo creo que este es un paso importante en Colombia. Creo que el presidente Santos tuvo la valentía de llevar este proceso. Pienso que Uribe se equivocó, porque incluso el discurso de Uribe, antes de cuando era presidente y hablaba de la paz, pasaba por estos mismos acuerdos. Pero Uribe siempre pensó una victoria como la que hizo el gobierno de Perú con Sendero Luminoso. Jugaba eso, pero también jugaba la paz. Hay discursos, yo he seguido muy cerca a la campaña en Colombia, porque a diferencia de mucha gente dentro del gobierno, a mí me interesa lo que pasa en Colombia, por los efectos que puede tener en Panamá. ¿Qué va a tener? Y Uribe mencionaba en su discurso que si se firma la paz, habrá que darle concesiones a la FARC. Él lo decía. Ahora, como está en oposición, le es más fácil ser irresponsable. Pero creo que se ha equivocado porque Colombia apuesta a la paz. Y yo creo que los colombianos que están en Panamá, que tienen el derecho a votar, les invito a que voten. Incluso les invito a que voten por la paz. Y creo que es un paso importante en Colombia. Todos vamos a estar al pendiente de lo que pase y nosotros le estaremos dando el lunes. Hoy en vivo a las 6 de la tarde. Hoy lo que está pasando y el domingo y el lunes le daremos el resumen de todo lo que pasó en ese proceso electoral. Pero también simultáneamente... Debate presidencial en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cosa curiosa hoy. Hoy el debate presidencial de más interés por la carga emocional que lleva, más que por el contenido mismo de lo que va a decir, ha cobrado la máxima atención. Se espera que más de 100 millones de norteamericanos lo vean más todos los que lo vamos a ver a nivel mundial. Trump y la señora Clinton en el primer debate y las provocaciones del señor Trump no cesan. Incluso invitó a la joven esta, Flower, una amiguita de expresión, el presidente Clinton, para que estuviera presente como parte de su audiencia. Miren si es provocador el hombre. Entonces hay un conjunto de psiquiatras y psicólogos evaluando, porque no solamente está cómo la señora Clinton responda a las agresivas acusaciones del señor Trump, sino en el lenguaje corporal, cómo Trump triunfe o pierda. Las encuestas están bastante cerradas, sin embargo la sensatez se va a imponer al final. Pero este evento presidencial, este debate presidencial, pareciera ser un debate presidencial muy parecido al de Kennedy con Nixon, en la que un Nixon experimentado, un Nixon con mucho mayor capacidad, mucho más fuerte en el ataque contra un Kennedy joven, más liberal, más simpático, simpático, le ganó, además Melixson apareció con barba, con sudor, y apareció un hombre joven, fresco, simpático, con un buen lenguaje, con un manejo perfecto del inglés, en el sentido, digo, de su acento, su acento bostoniano, bostoniano, casi inglés, y le ganó el debate. Y las elecciones fueron muy reñidas, pero ese debate tuvo una gran influencia. Los otros debates no lo han tenido tanto. Este se espera que tenga una gran influencia esta noche, no se lo pierda, se va a transmitir simultáneamente en español y en inglés, de manera que usted puede darle seguimiento. ¿Y por qué nos interesa esto a nosotros? Bueno, porque ese es nuestro principal socio, en todo sentido. Le cuento, además, para terminar el campo internacional, en España, los gallegos votaron PP, mayoría absoluta, y los vascos votaron al PNV, que es el partido tradicional. No pasó nada. Lo único que pasó fue que la izquierda se dividió, en el país vasco, Podemos, eso no pasó al PSOE, el Partido Popular quedó igual, y el que sí desapareció del mapa fue Ciudadanos. Que es un partido más de capitales de Madrid y de Cataluña. Pero ni siquiera sacó nada. Nada. Nada, cero, cero, nada, nada. De manera que, ¿qué influencia tendrá eso en la discusión en España? Lo que está demostrando es que España está estancada. No sabemos cómo se van a salir de eso, si no se del PSOE, o no se... Pero digo, el PSOE, por lo menos toda la prensa española, lo pone como el gran perdedor del día de ayer. Resultados mínimos en Galicia y pérdida del centro y de la centro izquierda en el país de Euskadi. Porque Podemos, con un discurso más agresivo, le está haciendo una erosión al PSOE, cosa que Ciudadanos no le está haciendo al PP. Pero, hoy, por ejemplo, critican que también el discurso del PSOE se ha radicalizado buscando más a la izquierda en vez de buscar el centro, que es el área donde se han movido en los últimos 40 años de democracia. El PSOE me recuerda al PRD. No tiene brújula. Ha perdido la brújula política. Hay un cuento de Azorín que se llama La Ecuación. La Ecuación, sí. Es un cuento cuando pierde la ecuación, el equilibrio que tú necesitas para poder entender las cosas en tiempo y espacio. Bueno, el PSOE ha perdido el equilibrio, ha perdido la ecuación. Tienen que leerse a Azorín y volver a buscar esa ecuación que lo lleva el triunfo. Eso es lo que está pasando también en el PRD local. Cuando los partidos dejan de tener un sentido de identidad, entonces, quedan moviéndose de bandazo en bandazo. Sí. ¿No? Como decía Buñuel, ese discreto encanto de la pequeña burguesía de un día aparecer de ultraizquierda y otro día aparecer de ultraderecha sin ningún sonrojo. Bueno, creo que el PSOE ha perdido la lámpara de Aledino y necesita tener una guarilla nueva. Más que la de Aledino, la de Diógenes, porque pueden estar en la oscuridad más. Pero porque necesitan adivinar, ellos están adivinando, ellos no siquiera están estudiando. Un partido de una gran tradición política, de grandes teóricos políticos, ha perdido la esencia de su existencia. No tiene para dónde ir. Sí, no tiene para dónde ir. Bueno, vamos a lo local ahora. A lo local. Una noticia importante que debemos rescatar es la inscripción de Cambio Democrático hecha selectivamente, porque no fue todo a nivel nacional, que indica que la gente de Cambio Democrático siente, huele, la posibilidad del éxito. Porque la gente habla de inscribir 7 mil personas o el sistema que tenemos nosotros es buco de gente para hacerlo selectivamente y después de venir de un proceso de ataques continuos, Cambio Democrático está demostrando y la gente está demostrando lo que nosotros hemos venido sosteniendo aquí. Tanto los sondeos como las encuestas están indicando que hoy Cambio Democrático es percibido como el partido que lideriza la oposición en Panamá. Y eso lo está capitalizando bastante bien. Creo que felicito a esa estructura que hizo ese esfuerzo. Mientras el partido revolucionario democrático sigue enfrascado en una lucha en la cual por momentos Pedro Miguel marcha arriba por otro ayer en Chiriquí las fuerzas de Valladares de Vinicio Robinson. Ganaron los tres congresillos dentro de Chiriquí y los dos de la comarca. Todavía sobre eso siempre hay discusión pero creo que se están emparejando. pero tengo la impresión de que se está imponiendo el voto cruzado para la próxima. Creo que Vinicio Robinson está demostrando su poder electoral en ciertas áreas igual que Pedro Miguel está demostrando su poder en otras áreas. que no sé si Valladares tendrá la capacidad de captar votos de ambos pero eso es un proceso que va a seguir. Creo que se han emparejado las cargas este domingo no pero el próximo el partido No, no, el próximo lunes. No, no. Es decir, este domingo es este domingo perdón. Me voy a cambiar de partido. Este sábado solamente es la comarca Emberá y Darien y ya a partir del próximo lunes 3 son congresillos toda la semana aquí en la capital. Sí, yo no iba a seguir. Ahora vamos al panameguismo. Iba al panameguismo yo que iba a saltar porque no es el domingo 2 las elecciones del partido es el domingo 9. Entonces el 9 los panameñistas tendrán su convención enfrentados a un gran reto. El reto es si el partido tiene la capacidad de tomar distancia del gobierno del gobierno porque si sigue la distancia si sigue el paralelo o la línea del gobierno va en rumbo al precipicio. Entonces aquí se plantea una situación todavía estamos a tiempo todas las cosas que están pasando creo que ya la dinámica se está mostrando claramente el electorado está favoreciendo la oposición hoy en Panamá eso es una realidad. Pero ha habido por lo menos no recuerdo en la historia reciente que un partido en gobierno se haya distanciado de su gobierno es decir desgraciadamente ellos están unidos de tal forma de que suben y bajan a la vez. mira en la campaña de Martín Torrijos la primera la primera cuando compitió contra Mireia Moscoso el primer comercial del año del 99 que fue la elección fue una campaña distanciando a Martín del todo y me acuerdo que Ernesto Pérez se molestó y una reunión pero ese mismo día se publicaron las encuestas que demostraban que la posición de Martín Torrijos y de la campaña era correcta y Valladere la reconoció. Pero es muy difícil para un partido separarse de gobierno es muy difícil en Costa Rica cuando cuando Figueres corrió con el partido Liberación Nacional él corrió contra el partido pero siendo Liberación Nacional el hijo el hijo el hijo y ganó la presidencia ganó la presidencia corriendo como oposición dentro de su propio partido y ganó habrá que ver que esta misma tenga el partido panameñista para poder lograr hacer esa diferenciación cosa que es un poco difícil pero es probable sobre todo con la presidencia de un hermano es decir la presidencia del país en manos de un hermano y la presidencia del partido en manos del otro pero fíjate si tú le tomas la temperatura al partido panameñista el partido panameñista siente tanto disgusto del distanciamiento del gobierno de Varela del partido como siente la ciudadanía del distanciamiento del presidente con la ciudadanía el partido panameñista te lo puedo decir porque he hablado con muchos dirigentes de ellos siente y resiente que los ministros de la estructura de la estructura del presidente de Varela no le prestan atención a los panameñistas es más la mitad no es ni siquiera un miembro del partido lo subestiman lo consideran como se llama el vulgo una banda de ignorantes para decirlo con crudeza y hay un gran resentimiento en el partido panameñista por el trato que reciben de la estructura gubernamental no le costará mucho tomar diferencia el problema es si la dirigencia tiene las agallas políticas para hacerlo yo creo que no no lo podemos paticinar pero vamos a ver estamos todavía Fernando apenas en el 16 todavía no hemos entrado ni en calentamiento para campañas pero si lo que está ocurriendo es un gran proceso de frustración pública fíjate lo que acaba de decir el joven este del canal de Panamá lo que está ocurriendo en el canal de Panamá ayer leía una entrevista que le decían a Catín Vázquez sobre el canal de Panamá y refiriéndose a los puertos yo creo que ha llegado el momento en este país que cuando se trata del canal de Panamá hay debates públicos que nosotros tenemos que participar y propiciar nosotros no podemos dejar que el canal sea manejado al antojo de una de una dirección sino tiene que ser producto de consensos nacionales para empujar un desarrollo y poder buscar las verdaderas nuevas actividades que el canal puede desarrollar y no afectar a las tradicionales que ya están desarrolladas así es comentario del ingeniero José Blandón Castillo ¡Gracias!